Acá entré, sigo con la garrapata El perro de mil peces Una maldita vecina Ese perro se ve acá, no se compra Bueno, ahí hay descubierto que Se ve más grande así por vista, que poroma Ahí se ve como piña Eso fue muy rápido Más rápido que... Nooo, chistes de sexo, no gente Eso está mal, no? Está mal Acá se tiró uno de otros temas Pero voy a tirar para el pasto Hasta pronto gente